Y donde te veamos, te casamos, seguro amor y mi pana te mueres. Estamos aquí ya tu sabes en el video de Farruko y Diozzi, donde te veamos. No hay más nada que buscar, trabajando fuerte como estamos, Diozzi del control. Seguimos matando la vida, música dentro del estudio. Saludos a toda esa gente de Sudamérica y Centroamérica, Puerto Rico que nos quiere ver crecer. Vamos para arriba, vamos para adelante. No hay más nada que buscar. Y donde te veamos, te casamos, seguro amor y mi pana te mueres. Y donde te veamos, te casamos, seguro amor y mi pana te mueres. Ya tu sabes papi, estamos aquí, Domichota en la cámara. Estamos haciendo el making of de lo que es el video de Diozzi junto a Farruko, donde te pillemos. Estamos en Fali, en uno de los barrios de Bayamón, donde yo me creí acá en Puerto Rico. Ya tu sabes, esto es lo que hay papi. Marienteo del futuro, los muchachos, las motoras, los por atrás. Tu sabes Domichot, Diozzi y Farruko, Diozzi, donde te pillemos. Y donde te veamos, te casamos, seguro amor y mi pana te mueres. Y donde te pillemos, te salvó, seguro amor y mi pana te mueres. Y donde te pillamos, yo tengo que por las abuelas. De romper panal y van detrás de mis cejas. Que Diozzi es un problema, ya no hay que lo control de la calle, de la puta. Ya tu no cambias de color, reyes a gente. Que la vida han conti matanente. Ya de tu es por ti, pa' si la gente quita intenta. Y donde se mueve, la siempre va para la noche. Y donde se mueve, la siempre va para la noche. Gracias por ver el video.